Vámonos de celebración, 100 funciones de lavar, marcar y enterrar en el Teatro Lara, en Madrid. La verdad que no me sorprende, porque yo que tuve la oportunidad de ver vuestro espectáculo, me pareció maravilloso. Así que quiero felicitaros por este cumpleaños y que sean otras 100 y otras 100 y otras 100. No os lo perdáis. Y enhorabuena. Gracias.